El destino me va a juntar de nuevo con mi mujer y con mi hijo. ¿Cuándo te soltaron? Ayer. Se trató de un gran golpe, maestro. Cuando cambien el turno, algunos dejan la credencial puesta en el uniforme. ¿Por qué no se hace esto? Cuando salí a la cárcel, solo pensaba en encontrar los ténomas, dar el golpe. Pero ahora me doy cuenta que todo ello no vale nada si no tengo la victoria. A ver, hablame un poquito de ella. Nada de lo que le pueda hacer se aproximaría ni de cerca a lo que ella es. Cuando baila. Es la mejor bailarina que ha dado Chile en la última década. Si hubiera justicia en el mundo, estaría bailando en el teatro municipal. ¿Has visto a un mar alguna vez? ¿La amas? ¿Cómo? ¿Cómo se ama en las películas? No, sí, sí. Yo no tengo dinero para eso. Ojalá pudiera. Ojalá dispuso que ocurre. ¿Cómo se ama en las películas? ¡Suscríbete al canal!